¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les habéis superotado gamer, aquí estamos una vez más en este nuevo juego que se llama Day After y pues vamos a probarlo a ver qué tal y cómo se desenvuelve, es un nuevo juego de supervivencia, ya saben típico de los que siempre hemos jugado, me pareció a las Bs, me pareció a Abuelna, me pareció a creo que es un Z o incluso creo que le puedo colocar muy parecido a Dark Days por el aspecto del personaje y pues vamos a ver qué tal funciona esto, aquí está, bueno vamos a ver, aquí tenemos por ejemplo esto que es como una recompensa diaria, vamos a configurar los controles a ver cómo es la cosa, listo la configuración vamos a ver qué tal se mueve el muñeco, se mueve bien, recogemos, aquí comidita, bueno toda vaina te da como experiencia, hay que ver algo que dice, colecta, no se puede colectar porque necesito un hacha, vamos a ver, me imagino que hay que romper eso, ah bueno aquí tenemos nuestra casita, no es tan ni mala la vaina, es muy parecido a los otros juegos pues, igual le voy a dejar el link en la descripción para el que lo quiera, vamos a ver, aquí tiene hambre, aquí tiene hambre, sed y radiación, aquí tenemos un vehículo, aquí hay que metiéndole cosas, y pues no sé si se puede hacer, ahí hay un bicho creo, a ver, aquí hay como un perrito, voy a meterle un venado, ven, yo lo mato, es un hacha, lo sé, hay un zombi allí, vamos a darle la vuelta, el zombi tiene sueño, ya, listo, perfecto, es bastante rápido, no, si, bastante rápido, ok, aquí dice que completemos nada nomás, dice, reclamamos, aquí está la recompensa, dice, construye un hacha de piedra, vamos a construir una hacha de piedra, no está en español, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ahí hay un zombi que estaba medio dormido, hay que dejar pegado el botón para cuando vayas a pegar, parece mentira, pero es así, ok, eh, aquí que es, esto que es, esto que es, esto hay que meterle cosas, bueno, al parecer hay que ver dónde coño y meto las cosas, aquí se pueden guardar cosas, vamos a meter esto, 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 esto no, digamos esto y esto que creo que, creo que nos necesito, de alguna manera, vamos a meter esto para acá, listo, ok, vamos a ver aquí a la parte de construcciones y construimos un hacha de piedra, vamos a ver si nos falta una piedra, vamos a ver si conseguimos una por ahí, una pista, ahí hay un bicho, ahora este bicho, y te lo matamos, lo vamos a tirar, se no pasa nada, se muere, la hecha de piedra ya tenemos los materiales creo que se construye una hecha de piedra igual aquí te dice las construir 4 madera y 3 vamos craftear perfecto se crea la hecha de piedra aquí hicimos la misión y se colecta 12 pinos 12 tronco de pinos me gusta como pica la vaina se deburta 6 de un solo trato bueno está bien esto debería agarrar de una vez para acá no sé por qué no se pasa para acá es un error que tienen los juegos cuando comienza mire que no se cumula para acá sino que tenemos que recorre pasarlo para acá me di cuenta que es muy parecido a la gente del otro y charraco aquí está 12 bueno porque yo tenía acumulado 770 se puede romper mira aquí no podemos romper dice no doble en esto de experiencia vamos a ver podemos construir ahora un bolso de cuero una caja y un bonfire que es la cocina pues a revisar como la cosa abrimos el blueprint y dice que necesitamos una piedra y 5 en 9 ahora tengo de esto vamos a hacer una mochila primero ok vamos para acá agarramos lo que es la piedrita que son como la punking esto ahora la madera va a terminar agarrar la madera un árbol y tenemos el otro ya terminamos la segunda misión aquí le pueden cambiar el nombre en opciones se lo cambia de aquí y acuérdense de darle aquí para que se enlace con WP se puede jugar así en ultra un poquito más bonito ok tenemos los 12 troncos listo y se construye un letter back que es el bolso nos faltan el cuero y lo tenemos allá nos faltaría la pajita pero aquí está una pajita no tengo espacio creo no si tengo así la está recogiendo si nos falta el cuero vamos para allá rapidito como yo camina como apurado no hay un bicho agarramos la caja metemos aquí esto no lo voy a usar todavía este cuero no está el cuero yo había agarrado un cuero ay lo tenía el perro un bicho esto movimiento un poco tosco no pero se puede mejorar a ver bueno grasa animal y carne yo soy que yo vi el cuero lo había agarrado vamos aquí ya tenemos dos maderas seis grass que son la paja o la fibra en este caso sería la fibra ya tenemos el lo que es nuestra bolsita que la colocamos aquí obviamente y ya tenemos cinco espacios más bien hicimos la misión vamos aquí dice construye un bonfire el bonfire nos pide nos faltarían dos grass y una maderita aquí hay un grass una maderita bueno podemos romper esta que está aquí así que por todo te da experiencia le damos aquí o le damos aquí revisamos el bonfire nos falta una madera ahí debe haber un arbolito por aquí le quitamos listo desde aquí construimos el bonfire le damos aquí perfecto y ya tendríamos ahora nos permite construir lo que es esto que es el garden o mejor dicho el huerto le damos aquí que un jardín ya como tenemos el bonfire le damos aquí en full fortnite tour no es ingles mío tapiche vamos a darle aquí vamos a ponerlo aquí por aquí cerquita al lado de la cuestión bien ya completamos las misiones le damos aquí y pues nos dan esto no que no sé qué es ah mira ah un evento especial dice cuenta accidentado tenemos que ir para allá no sé qué es ok bueno aquí tenemos el bonfire de cómo se cocina las cosas tenemos que subirlo a nivel vale para gravearlo necesitamos pues no sé aquí está aquí lo graveamos le damos piedra ocho madera ocho piedras y seis bichales clas la misión todavía no va por ahí bueno ahí no nos van los tiros los tiros van por aquí vamos a hacer un hacha digo un pico y nos vamos para allá tenemos madera sencillito no es ni ni que hay que no tengo la piedra ahora vamos aquí se ve un poquito pixelado no sé 3D de se fue culpa del emulador te he cruzado ahora voy a atacarlo con silo ah bueno mira cuando te pegue el personaje no sé si se dan cuenta me dio radiación o envenenamiento en este caso sería radiación eso es malo eso es malo por lo que veo es malo el personaje le da hambre bueno de manera no constante pero si se nota un poquito ok que más vamos a construir vamos a construir esto nos faltan las tres piedras vamos a ver si conseguimos por aquí no sé si se dan cuenta que aquí arriba te dice cuando vas a construir un ejemplo que la hecha o necesitamos el upgradearla pero no tenemos los planos es muy parecido a como se llama este juego el stone fall el stone fall tú subías las cosas aparte la punta de planitos planitos, lo seguimos más, aquí tenemos una piedra, ahí hay un zombi, vamos a caerle una vez, hola misón, chao misón le quitamos lo que cayó, perfecto, le damos aquí, no lo recolecto, no lo recolecto, bueno no importa, le damos a la mano vamos aquí, mira aquí está, tenemos que ir al rejet, pero ya un momentico, a ver el apuro, puro el cansancio vamos a revisar esto aquí, tengo 10, tengo hambre, todavía no, vamos a quitar más maderita, piedrita, me falta creo que una, listo, ok vamos aquí construir y tenemos para hacernos el pico, ese sería el pico, un espacio, un pico y un hacha en esta ocasión es un pico, es como un martillo, ves que esto pica la piedra, bien de pinga, pam 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 bueno, está bien, porque con la piedra, pues, conseguimos que nos den más materiales ay no, zombi de naradilla, y vemos bastante grass, y creo que con eso vamos a configurar, ahora vamos a a ugradear, o mejor dicho, el primer ugradeo que vamos a hacer es ese coño, lo que pasa es que cuando tumbas una vaina, te consume la vida, mejor dicho, la comida, como el cansancio, no, la cosa así es más grass, ok, vamos para acá, limpia toda la zona, esto está tirado aquí, le damos al on, al now, el take, o como sea recoger todo y vamos para acá, creo que necesitas tú, para ugradear aquí le ponemos las piedras, le ponemos la madera y le ponemos la fibra, nos faltaría entonces una piedra perfecto, la piedra debería estar por aquí abajo vamos aquí, vamos para acá solvedita más grass tranquilo que para todo hay tiempo le damos aquí a lo que es la bolsita, o aquí, me lo he dicho y pasamos esto para acá esto nos da, creo que la sopa de esta nos da 9 de vida 23 de comida 15 de agua, pero nos da radiación esto si es estúpido, porque si es una sopa pues, deja entonces todo está radioactivo aquí, radioactivo ok que hacemos, que pasa cuando subes esto cuando subes esto, podemos crear esto que es mucho mejor que la agüita esta pinche bueno si le soy sincero, prefiero crear esta igual no hago nada con subirla porque tengo que subir de todas maneras tengo que darle ponte que le puse la piedra le doy upgrade y ya está pero para subir a la siguiente tendría que subir al nivel 3 así que bueno, ya sabes como subir las cosas esto vamos a ver si construimos esto también esto un clavo y nos faltarían 3 maderas esto no sé que coño es como materiales varios creo que está tarro como para bañarse, no? parece una cuestión de baño no, no, creo que es una cuestión de baño como se llama aquí? ah no, es torre de observación que loco torre de baño ok que más podemos construir acá que nos deje pues la cajita que obviamente no necesitamos puse la madera, ya me jodí, ahora no tengo madera a ver si hay otro arbolito por ahí que nos regale maderita le damos 5, no? vamos a ver si podemos hacer una aquí grasa estamos ganando experiencia, lo importante es ganar experiencia en el menor tiempo posible todo se hace en casa por lo visto ok, no hay más madera, aquí hay uno 1 2 3 1 2 3 ya vamos a hacerlo en el progreso ya aparece ahí ok, entonces aquí dice que podemos crear inclusive el huerto, lo que necesitamos que era? ah bueno, necesitamos madera bueno, vamos a hacer el huerto se ha devuelto ahí hay un cochino que creo que si nos ataca si no lo matamos me siento amigo, yo no te quería matar pero me lo pide esto a ver madera piedra bueno ahí hay un árbol que no se puede picar piedra madera madera de cuántas maderas necesitamos ya va para hacer el huerto el huerto nos pide una madera más por aquí debe haber maderita por aquí si no, bueno, agarramos la fibra si no hay rollo ahí no hay espacio me jodí ok vamos a hacer el huerto huertito por aquí listo ahí hay un animalito ahí hay un bicho esta mi casa coño mi casa esta por aquí ok le damos aquí le damos al huerto y lo construimos tenemos un gran huerto ya listo y la cajita pues nos faltan 5 maderas bueno, al final no nos faltó madera ok le damos aquí le damos al huerto perfecto y voilà aquí está el huerto al ladito de la copia perfecto le damos al huerto y necesitamos aquí para hacer fibra pues es gras gras necesitamos gras gras ¿no? no entiendo por 2 gras por 2 bueno le damos la ahí vamos a guardar los peroles que podamos aquí en este bichita y bueno no es una cosa común me he gustado sacar más madera pero no hay más como el huerto tenemos esto sencillito hay otro árbol por aquí está bastante grande te diré lo que no tengo es espacio así que vamos a agarrar este cochino uy vamos a decirte en espacio aquí le guardamos esto aquí yo creo que eso no pasa nada si yo lo dejo ahí metido esto vamos a meterlo ahí eso no pasa nada digamos que no pasa nada vamos entonces fuera de la zona coño no tengo armas no sé si es que necesita hacer armas pero al parecer creo que no no hay armas ah no si hay una bueno 3 madera 3 piel y 3 gras no tengo madera no tengo piel piedra 3 piedritas cuando las consiga pues a tenerlas allí y los gras pues están aquí pues 3 gras vamos a sacarlo de aquí son 3 nada más vamos aquí 3 madera nos faltan 2 madera la buscamos entonces fuera del mapa vamos a la zona donde está señalándonos el personaje pero aquí yo me salgo y ya perfecto está bien day after lo que va el movimiento está bien dice que hay una localización de que un carro ha chocado ha destruido no sé tiene un accidente aparece una ubicación el personaje se va directo ni siquiera le he dicho yo que vaya pero fue solo esto sí es extraño pero como que es el primer viaje entonces pues vamos viendo con lo que estaba atacando ok se descarga el mapa bueno está bien no debería ser pero esto me recuerda mucho a un juego que se llama va a subir creo que se llama ok llegamos a la zona le damos aquí le damos take y listo ya completamos las misiones del día llamamos nuestra cuestión del día y sigue saliendo más ok estamos en la zona necesitamos madera como quedamos no sé si aquí yo puedo construir parece que sí entonces sí puedo construir el bate y pues esto pega 9 en comparación con el tubo ah bueno he tenido un tubo ¿cuánto pega? ¿cómo sé yo cuánto pega el tubo? lo saco para acá ah bueno aquí te hice para upgradearlo ¿no? pega 18 bueno no importa aquí tenemos un bate de todas manos vamos para allá ok aquí recolectamos materiales a ver el chiste era venirme vacío manco de medirse la gente no creí que me iba a llenar pero bueno a ver a ver aquí cosa esto que es un cuchillo comida como un cuchillo arrojadizo no? si cuchillo vamos a probarlo a ver que es un cuchillito hay un zombie hay uno atrás mío hay uno que viene por donde estoy yo hay Dios mío es ese que viene ahí vamos a meterle que está por aquí vamos a meterle que está por aquí vamos a meterle un cuerpo de esto ah está bien me da hambre perfecto con carne más grande este es el material que necesitamos para la torre vamos a comer esto me lo voy a tomar y esto me lo como bien bien aquí revisamos tranquilo no tiene música no sé por qué no pregunten aquí igual el juego está activado mira no tiene música un juego mudo mejor todavía como que está iniciando entonces ok dice que se me habilitó otros objetos un cuchillo el recolector de agua el secador del cuero y la cama que la cama recuerden que la cama es es como un respawn para nosotros poder aparecer en esa zona en caso de que tenemos una casa una cosa pues este nos da para coño estoy pegando con el cuchillo ese y no está nada mal coño pero es que ahora no tengo espacio para llevarme la vaina bueno vamos para allá vamos a matar al tipito la respuesta del personaje es bastante buena tal vez que sea un juego nuevo uy y no vengas viene para acá que la vida ok hola miso pero pega de muy lejos o sea bueno se puede mejorar de una vez está un poco lejos para podernos atacar y esto se hace con piedra agotar esto un momentito creo que es mejor llevarme la chaqueta si estos son como ah mira un berry para quitar la radiación no esto tengo que llevar y esto por esto 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 me lo tomo claro eso me quita la radiación eso no lo puedo dejar a ver otra camioneta uy es que hay bastantes objetos uy mira este B26 mmm 18 este me da 33 este me da 28 coño la carne es cocida te da primera vez que yo veo eso clots hay bastantes cosas o sea me gusta porque tienes un puente hasta el infinito este un gordo que está ahí que no sé cuánto pega ese loco uy tiene 70 vida cambio de planes tu 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 este cuánto pega 26 18 vamos a ponerlo este voy a meterle un balazo por aquí y listo como lo veo inmenso pues no sé si me voy a matar pues por eso no lo agarro como han dicho no lo ataco directo ahí está buenísimo el juego fue interesante 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 cuando sea así usted se cambia una cosa y ya está mira ve tú saca el ojete y te queda el espacio o sea no entiendo porque no debería de ser algunos juegos y está dinámica uy no la he cagado la he cagado la he cagado la voy a morir uno solo y quedarlo pegado porque el bate como que se tiene como un un retardo ahí que no sé qué uy una pistola esto me lo puedo comer así crudo ok estos son unos guantes nivel 3 si me lo equipo y esto nivel 1 coño pero es que te da lo mismo no? mi hermano es que el aguante es diferente esto no lo tengo esto no lo tengo pero te lo comes crudo y te da lo mismo no creo que se lo como así esta pistola se puede reparar eh coño te da lo mismo coño incluso el hacha te pega 15 nice esto es que no sé qué coño es no sé si dejarnos vamos a llevarnos a ver a ver a ver este si viene rápido a ver que esto te da radiación el tipo esta esta mosca con eso ok hay un objeto el maletero unas botas en comparación con la mía también está mejor hay un club aquí yo tengo comida aquí pero este comien es mejor que esta que heladilla eh es que estos materiales parece que no se consiguen vamos a botar esto y agarramos el que yo he dejado yo por aquí ay esto tiene algo yo he dejado algo creo que aquí y tengo otro ok pues hay otro zombie aquí hay otra cosa no está mal no está mal el loot está bien de pinga cambiamos otra vez cambiamos esto para acá y agarramos la lata de comida es como que mucho mucha comida en este evento hay que hacer los eventos entonces para que te dé más eh hay que hay algo en el agua el agua no está no está tan mala tampoco uy mira odres de agua esto creo que me lo tengo que llevar ¿no? porque esto si no veo por ahí para recargarla estoy jodido eh eso está roto ok bien que viene como vacío un bichito que no te ataca ¿no? no te ataca el coro ok aquí tenemos otro ya lo revisamos ahí hay un bicho vamos a matarlo la durabilidad de las armas pues parece que coño que ha hecho este es morado y el hacha hace más daño que este nice creo que este cuero me va a tener que llevar de algún modo no puedo ir y venir es cierto no se sabe mira cinta azul pero en todos los juegos la cinta azul parece que es la panacea de la vida 17 28 33 con el arma rota el agua ya porque me van a elegir a ver 6 2 6 y el rematch 1 y 1 2 y 1 2 y 1 el rematch listo y ya está por lo que veo no hay más nada bueno bastante interesante el jueguito y bueno así hacen las misiones esto que es? pegamento pegamento no lo tengo 5 mmm 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 será difícil de conseguir el pegamento quien sabe entregar este y este 11 la verdad es que no se cuanto me dura la cosa esta ah si esta bien porque si no se ve es como el personaje cambia bueno ahí se le ve que se cambia la chaqueta pero a ver ajá mira eh estos son diferentes a las mías si esta esta mejor carne seca por 4 33 la de comida creo que no me muera de hambre no creo ay un bicho ahí si como me chale matamos a ver mira odre es vacía eh le esta diciendo si yo la voy aquí por ejemplo me la tomo me llevo la odre y me queda un clavito aquí que no se cuanto cueste los clavos aquí pero debe ser como en todos los juegos bastante costosa vamos a ver los materiales que si nos vamos a la parte de construcciones si necesitamos cuerda pues al parecer no necesitamos cuerda pero si necesitamos cuero entonces botamos la cuerda nos llevamos el clavo hay que botar la cuerda la cuerda no si voy a botar la cuerda va a ver eh botamos la cuerda llevamos los clavos y necesitamos el cuero vamos a buscar el cuerito no hay que nada este loco tela eh a ver ahí va cuero, 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 cuero donde estas esta por aquí esta esta vacía vean que aparecen en blanco porque están vacías donde esta el cuero donde esta el cuero deje un cuero por aquí esto no lo he revisado a ver mira a ver ok porque lo hago así porque no se si el personaje bote el el odre cuando te lo tomas entonces por eso es que lo hago dentro de la cajita bastante inteligente bastante inteligente uno siempre tiene que ir precavido donde esta el cuero dios donde lo puse en el cuero donde esta el cuero el cuero estaba por ahí eso te lo deje creo que lo tiene este tan bojo a ver aquí esta aquí esta este no lo necesito por ahora mmm bum 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 cuero o tela tela densa un poco de remache vamos a botar el remache creo que esto se consigue pero esto no se a ver revisamos entonces y nada mas y bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscribanse o no se han suscrito comenten compartan una vez que sales del mapa creo que ya no puedes entrar de nuevo vamos a verificar de todas maneras si el personaje automáticamente viaja a casa este es un juego que es mas o menos allí le falta un poquito de música esta un poco verde pero se puede mejorar entonces dice confirmar que te quieres retornar a tu casa aquí esta nuestra casa bueno podemos ir a visitar varias zonas después a ver como se desenvuelve la cosa así que creo que si bueno esta bastante verde por lo que se ve pero tiene bastantes sectores que revisar saben compartan denle like suscribanse no se han suscrito comenten compartan les de un gran saludazo pues y hasta luego pues compartan y Gracias.